Dice mi primo Tomás También al cotorro, pobre de Tomás Ahora vive Cholo Nomás se la pasa acariciando a su cotorro Cuando su novia lo besa El cotorro le acaricia Tomás le dice que no Porque siente cosquillitas El cotorro de Tomás Estos pocos chistos son Resaltan un chaparrito Pero está muy cabezón Si va para el baño Se lleva al cotorro Se lava las manos También al cotorro Pobre de Tomás Ahora vive Cholo Nomás se la pasa acariciando a su cotorro ¡Aguas, Pepe! ¡Tomás! Dice mi primo Tomás Me gusta bailar un chorro Pero lo que más me gusta acariciar a mi cotorro Su novia ya lo ha mirado Con el cotorro en la mano Dice que lo quiere mucho Como si fuera su hermano Se va para el baño Se lleva al cotorro Se lava las manos También al cotorro Pobre de Tomás Pobre de Tomás Ahora vive Cholo Nomás se la pasa acariciando a su cotorro ¡Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepep Gracias.